La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 17 de septiembre del 2023, vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario, ciclo A. Tomado del salterio correspondiente al domingo de la cuarta semana, edición española. Oficio de lectura Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya Antífona del Salmo 23 Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él afundó sobre los mares, él afianzó sobre los ríos. Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya Portones, alzad los vinteles, que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Pueblo del Señor, rebaño que el guía, venid, adorémosle, aleluya Himno En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Salimos de la noche y estrenamos la aurora Saludamos el gozo de la luz Que nos llega resucitada y resucitadora Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría Y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia Si la veas el alba, igual que una palabra Tú pronuncias el mar como sentencia Regresa desde el sueño el hombre a su memoria Acude a su trabajo, madruga sus dolores Le confías en la tierra, y a la tarde la encuentras rica de pan Y amarga de sudores Y tú te regocijas, oh Dios Y tú prolongas en sus pequeñas manos Tus manos poderosas Y estáis de cuerpo entero Los dos así creando Los dos así velando por las cosas Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven En gloria y poderío La serena certeza con que el día Proclama que el sepulcro de Cristo está vacío Amén Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar, porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Bendecid pueblos a nuestro Dios Porque Él nos ha devuelto la vida Aleluya Antífona del Salmo 65 Primera estrofa Aclamad al Señor Tierra entera Tocad en honor de su nombre Cantad himnos a su gloria Decid a Dios Qué temibles son tus obras Por tu inmenso poder Tus enemigos te adulan Que se postre ante ti la tierra entera Que toquen en tu honor Que toquen para tu nombre Venid a ver las obras de Dios Sus temibles proezas en favor de los hombres Transformó el mar en tierra firme A pie atravesaron el río Alegrémonos con Dios Que con su poder Gobierna eternamente Sus ojos vigilan a las naciones Para que no se subleven los rebeldes Bendecid pueblos a nuestro Dios Haced resonar sus alabanzas Porque Él nos ha devuelto la vida Y no dejó que tropezaran nuestros pies Oh Dios nos pusiste a prueba Nos refinaste como refinan la plata Nos empujaste a la trampa Nos echaste a cuestas un fardo Sobre nuestro cuello cabalgaban Pasamos por fuego y por agua Pero nos has dado respiro Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendecid pueblos a nuestro Dios Porque Él nos ha devuelto la vida Aleluya Fieles de Dios Venid a escuchar lo que el Señor Ha hecho conmigo Aleluya Antífona del Salmo 65 Segunda estrofa Entraré en tu casa con víctimas Para cumplirte mis votos Los que pronunciaron mis labios Y prometió mi boca en el peligro Te ofreceré víctimas cebadas Te quemaré carneros Ingolaré bueyes y cabras Fieles de Dios Venid a escuchar Os contaré lo que ha hecho conmigo A Él gritó mi boca Y lo ensalzó mi lengua Si hubiera tenido yo mala intención El Señor no me habría escuchado Pero Dios me escuchó Y atendió a mi voz suplicante Bendito sea Dios Que no rechazó mi súplica Ni me retiró su favor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Fieles de Dios Venid a escuchar Lo que el Señor Ha hecho conmigo Aleluya La palabra de Dios Es viva y eficaz Más tajante Más tajante Que espada De doble filo Primera lectura Del libro del profeta Oseas Capítulo 8 Versículo del 1 al 14 Contra el rey La idolatría Y el culto Lleva a tus labios La trompeta Como un heraldo Contra el templo Del Señor Porque han transgredido Mi alianza Y se rebelaron Contra mi ley Me invocan Gritando Dios de Israel Te conocemos Israel Ha rechazado El pacto El enemigo Lo perseguirá Han constituido Reyes Sin contar Conmigo Autoridades Y yo no sabía Nada Con su plata Y con su oro Se hicieron ídolos Para establecer Pactos Tu becerro Te ha rechazado Samaría Mi ira Se inflamó Contra ellos ¿Hasta cuándo Serán culpables De la suerte De Israel? Un artesano Lo ha hecho Pero eso No es Un dios Si Terminará Hecho pedazos El becerro De Samaría Puesto que siembran Viento Cosecharán Tempestades Espiga Sin brote No produce Harina Tal vez La produzca Pero la devorarán Extranjeros Israel Ha sido Devorado Ahora Están entre Las naciones Como un objeto Indeseable Cuando marcharon A Asiria Efraín Un asno Desbandado Se procuró Amores Aunque los consiga Entre las naciones Ahora Lo domestico Sufrirán Dentro de poco Los dolores De parto Por el tributo Al rey De los señores Efraín Multiplicó Los altares De pecado Y fueron Para el Altares De pecado Para el Escribo Todos mis Preceptos Son considerados Cosa De otros Sacrificios De carne Asada Sacrificaron La carne Y se la comieron El señor No los Acepta Tiene Presente Su perversión Y castiga Sus pecados Deberán Retornar A Egipto Ha olvidado Israel A su Hacedor Y ha Edificado Palacios Judá Multiplicó Las ciudades Fortificadas Pero yo Pegaré Fuego A sus Ciudades Y devorará Sus Fortalezas Cambiaron Su gloria Por la Imagen De un Toro Que come Hierba Se olvidaron De Dios Su salvador Que había Hecho Prodigios Israel Ha olvidado A su Hacedor Y construyó Palacios Se olvidaron De Dios Su salvador Que había Hecho Prodigios Lectura Nuestra Escucharemos 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 Con temor Me vino Esta palabra Del Señor Hijo De Adán Profetiza Contra Los pastores De Israel Profetiza Diciéndoles Acabamos De escuchar Esta lectura Ahora Podemos Comentarla Con vosotros El Señor Nos ayudará A decir Cosas Que sean Verdaderas En vez De decir Cosas Que solo Sean Nuestras Pues Si solo Dijésemos Las Nuestras Seríamos Pastores Que nos Estaríamos Apacentando A nosotros Mismos Y no A las Ovejas En cambio Si lo que Decimos Es suyo Él Es quien Os Apacienta Sea Por medio De quien Sea Esto Dice El Señor Hay De los Pastores De Israel Que se Apacientan A sí Mismos ¿No Son Las Ovejas Lo que Tienen Que Apacentar Los Pastores Es decir Que no Tienen Que Apacentarse A sí Mismos Sino A las Ovejas Esta Es la Primera Acusación Dirigida Contra Estos Pastores La De que Se Apacientan A sí Mismos En vez De Apacentar A las Ovejas ¿Y Quienes Son Esos Que Se Apacientan A sí Mismos Los Mismos De los Que Dice El Apóstol Todos Sin Excepción Buscan Su Interés No El De Jesucristo Por Nuestra Parte Nosotros Que Nos Encontramos En Este Ministerio Del Que Tendremos Que Rendir Una Peligrosa Cuenta Y En El Que Nos Puso El Señor Según Su Dignación Y No Según Nuestros Méritos Hemos De Distinguir Claramente Dos Cosas Completamente Distintas La Primera Que Somos Cristianos Y La Segunda Que Somos Obispos Lo De Ser Cristianos Es Por Nuestro Propio Bien Lo De Ser Obispos Por El Vuestro En El Hecho De Ser Cristianos Se Ha De Mirar A Nuestra Utilidad En El Hecho De Ser Obispos La Vuestra Únicamente Son Muchos Los Cristianos Que No Son Obispos Y Llegan A Dios Quizás Por Un Camino Más Fácil Y Moviéndose Con Tanta Mayor Agilidad Cuanto Que Llevan A La Espalda Un Peso Menor Nos En Cambio Además De Ser Cristianos Por Lo Que Habremos De Rendir A Dios Cuentas De Nuestra Vida Somos También Obispos Por Lo Que Habremos De Dar Cuenta A Dios Del Cumplimiento De Nuestro Ministerio El Señor Es Mi Pastor Nada Me Falta En Verdes Praderas Me Hace Recostar Me Guía Por El Sendero Justo Por El Honor De Su Nombre En Verdes Praderas Me Hace Recostar Te Deo Acción De Gracias A Ti Dios Te Alabamos A Ti Señor Te Reconocemos A Ti Eterno Padre Te Venera Toda La Creación Los Ángeles Todos Los Cielos Y Todas Las Potestades Te Honran Los Querubines Y Serafines Te Cantan Sin Cesar Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Los Cielos Y La Tierra Están Llenos De La Majestad De Tu Gloria A Ti Te En Salsa Glorioso Coro De Los Apóstoles La Multitud Admirable De Los Profetas El Blanco Ejército De Los Mártires A Ti La Iglesia Santa Extendida Por Toda La Tierra Te Proclama Padre De Inmensa Majestad Hijo Único Y Verdadero Digno De Adoración Espíritu Santo Defensor Tú Eres El Rey De La Gloria Cristo Tú Eres El Hijo Único Del Padre Tú Para Liberar Al Hombre Aceptaste La Condición Humana Sin Desdeñar El Seno De La Virgen Tú Rota Las Cadenas De La Muerte Abriste A Los Crientes El Reino Del Cielo Tú Te Sientas A La Derecha De Dios En La Gloria Del Padre Creemos Que Un Día Has De Venir Como Juez Te Rogamos Pues Que Vengas En Ayuda De Tus Siervos A Quienes Redimiste Con Tu Preciosa Sangre Haz Que En La Gloria Eterna Nos Asociemos A Tus Santos Oremos Oh Dios Creador Y Dueño De Todas Las Cosas Míranos Y Para Que Sintamos El Efecto De Tu Amor Concédenos Servirte De Todo Corazón Por Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que Vive Y Reina Contigo En La Unidad Del Espíritu Santo Y Es Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos Gracias A Dios Amén 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 Amén